Hola, bienvenidos a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo les va? Bueno, les voy a contar todo lo que pasó anoche. Obviamente, el Boca River que hubo anoche fue tremendo entre Pampita y Nicole. Y después, Polino... Pero a ustedes les encanta la pavada. Nos gusta la pavada y acá la tenemos para homenajearla a Carolina. Sonriente, la última sonrisa quizás que vamos de Carolina. Creo que no vuelve. Bueno, lo que quería estar al lado tuyo, co-conductora. Hoy va a ser mi co-conductora. Cuando se levantó, yo pensé que iba a fajarlo directo a Polino. Todos pensaron que cobraba a Polino. Cuando no fue Polino, dije, la va a fajar a Nicole. No, no, no. Yo creo que se sacó el vestido, ¿viste? Se arregló un juego de postas. Sí, ahora, ¿dónde va? Zafó Polino, zafó Nicole, zafó Tinelli. Yo pensé que la agarraba de las mechas a cual macedo a Nicole. Yo pensé que arrastraba de los pelos su brazo. Era un momento televisivo. Se puso mal, se puso mal y la pasó muy mal. Carolina, ahora vamos a debatir todo porque vamos a ver el paso a paso, pero estuvimos con Pampita anoche después del programa. Porque después estuvimos con Carolina. Adelanto. Pampita enviablada abandonó el programa. El debut de Nicole la sacó de eje. Anoche, se reavivó el superclásico de las pasarelas argentinas. La rubia y la morocha se cruzaron fuerte, en vivo y en directo. Sacaron a la luz todos los trapitos sucios de una guerra que lleva casi 20 años. Después, se peleó con Marcelo Polino, se fue del estudio sin calificar la actuación de Nicole y rompió una cámara del programa. Hoy, en vivo, información exclusiva sobre todo lo que pasó detrás de escena y no se vio. Se viene una sanción disciplinaria para Pampita. Bueno, anoche estuvimos con Carolina después del programa. Se quedó encerrada en Ideas casi hasta las 2 de la mañana, charlando con la producción. Sí, el programa terminó 12 y media. Y Pampita se fue casi a las 2 de la mañana. Se quedó charlando con el Chato Prada y con Federico Jope. No, no, Marcelo se fue a descalzar. Marcelo no charla ni con jurados ni con participantes. Se va a hacer su día. ¿Presentó la renuncia? Para ello está la producción. ¿Presentó la renuncia? Ahora te voy a contar todo. En ese camarín, que es un camarín endemoniado ese. Siempre es el camarín del conflicto. ¿Quién estaba antes? Casaya. ¡Oh! Que también abandonó el programa en un momento. Nacha, que no lo abandonó. ¿Ese era incómodo el camarín? ¿Ah, sí? ¿Ese era incómodo el camarín? No, en realidad ese era el camarín de Marcelo antes. Después se hizo la reforma y se hizo uno más grande atrás. Y se lo cedió a los jurados. Así que ese camarín por ahora está libre. Ah, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Libre? Ahora está libre. Esta tarde, a las seis, se graba el programa el jueves y del viernes. Y en un rato les voy a contar qué dijo Pampita, qué habló con la producción. Fuimos detrás de Pampita a recorrer la noche con ella porque fue hasta largas horas. ¿Salió por la puerta adelante? Ella que dice que nunca se va por la de atrás y dio notas. Creo que salió por delante. Por los hielos. Ahí está saliendo Pampita. Divina. Salió y estaba llegando a su casa en ese momento con una amiga porque se fueron a cenar después del programa. Qué ganas. Ah, relajó. En realidad salió de Ideas del Sur casi a las dos de la mañana. Fue hasta su casa, que está cerca, se va a llegar rápido. Claro. Porque no hay mucho tránsito y como vio que había mucha prensa en la puerta de su casa, se fue a cenar con su amiga. Ah, pero a eso ahora te haces unos panchos en la cocina, es retarde. No, bueno, pero pegó la vuelta, se ve que no quería ser poco amable con la gente y se fue. Y después volvió a las tres de la mañana, que es el horario de las imágenes que estamos viendo. A las tres de la mañana recién volvió a su casa cuando ya no había tanta prensa, nosotros estábamos ahí esperando. Sin detalles. ¿Lloró o no? ¿Pampita? Sí. Era obvio. Tampado con llanto desconsolado. Pero a veces la ira también te ha llegado. Claro, vas a pasar de la bronca. La histeria. Lo que me dicen es que también lloró Nicole. ¿Qué? También me dicen que lloró Nicole. La ira es ira, no es dolor. A la una de la mañana aproximadamente hablé con una persona que estaba ahí en Ideas del Sur. ¿Lloró Nicole? Y me dicen que lloró Nicole de la bronca. Ah, de la alegría, pensé. No, 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 de la emoción. Pero me dicen que estaba muy mal y se puso a llorar. Hablé con Nicole, hablé con Nicole después del programa, también le voy a contar, hablé con mis compañeros del jurado, bueno, le voy a contar qué me dijo cada uno dentro de un ratito, pero la verdad que fue una noche intensa. El pico de rating igual no fue Pampita y su enojo, sino fue Anita y el bicho que volvieron y la rompieron con el humor, con un mensaje re lindo, como hace siempre Anita, con respecto a los animales, que ella lucha genuinamente por su causa. Ese fue el pico de rating de la noche. Pero mediáticamente lo opacó, ¿no? Esto es lo que sucedió después. Porque todo el mundo en las redes sociales... Bueno, cada uno se queda con lo que quiera, algunos se quedarán con el mensaje de Anita y otros se quedarán con el escándalo. Pero después nadie lo nombra el otro día, lo de Anita y el bicho es siempre lo mismo. Pero por eso hay que hacerse cargo, digamos, si nos gusta ver el escándalo o nos gusta ver los perritos y el humor. Voto por el escándalo. El rating favoreció ayer a Anita y el bicho, que fue lo más visto a todos, le fue bien, igual fue parejo porque a Nicole le fue muy bien, había mucha expectativa con el baile de Nicole. Yo no esperaba que baile tanto Nicole, la verdad. Además nadie habla de los polis. Entre Barbie y Veles y Nicole esta semana... Sí, pero sin embargo el baile de Nicole se vio opacado por el escándalo. Bueno, eso pasa siempre. Nadie está hablando del baile de Nicole. Eso pasa siempre. Por eso, bueno, ya lo sé, pero todo el mundo está hablando del escándalo de Pampita. Claro, nadie habla del escándalo de Pampita. Bueno, ya lo sé, pero otra vez opacó a Nicole. Nadie habla de los cuarenta. ¿Pero vos decís que lo hizo a propósito? No, digo que lo haya... no, porque fue una situación muy extrema, lo que sí digo es que lo opacó. Pero la situación extrema fue generada por Polina. O sea, a ver... No, 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 no. Nicole elige contestar con la canción. Perdón, perdón, perdón. Entendamos hablando. De a uno me voy. No, por eso estaba hablando. No con Pampita nada. Por eso es que le digo. Acá no te dejaba. O sea, ella eligió contestar también. Digo, Pampita se planteó... Hay varias formas para mí de ver las cosas. Primero, quién empezó. Segundo, cómo contestó cada uno. Eso es importante. Lo de Polina fue el remate final. Sí. Para mí lo más grave de toda la noche. Está bien, pero fue el remate final, digamos. Antes hubo una previa. Obvio. Cómo entró Nicole, cómo le habló Pampita, qué se dijeron la una a la otra. Porque hasta ahora ambas habían dicho que era el pasado, cosas de la infancia. Evidentemente no era ninguna infancia ni ningún pasado. Quedó clarito. Porque las dos tenían cosas para recriminar. Empezó Pampita, pero Nicole después también le dio. Claro. A ver, eso está claro, pero yo insisto en algo. Digo, me parece, yo no lo vi en vivo, lo vi en las redes sociales. Entonces te perdiste parte. Te perdiste parte. No, 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 porque no tenés la dinámica. Pero las redes sociales no son la dinámica. Lo que vi a la mañana en video, chicas, a ver, no haberlo visto en vivo anoche no significa no haberlo visto. Lo viste esta mañana, te levantaste y viste todo. Te juro que... Qué lindo arrancar el día así. Lo terminé hablando en la radio, con eso te digo todo. Ay, sí. Pero digo, en el, en, digamos, lo que yo veo es la reacción de Polina. Qué lástima que no entraste al bailando. Yo te veía como Pampita yéndote así, pero fajando a cinco o seis en el camino. Antes. Antes, sí. Pero lo que te digo es... Vos pegabas. Fue muy fuerte. Vos metías mano en esa situación. No, metías mano no, pero sí me parece que en realidad, digamos, primero que el caldo de cultivo de lo que sucedió anoche fue este programa con Pampita sacada. Sí, fue culpa de tu, ¿verdad? No, mira, no, pero digo, fue sacada el día anterior. A ver, ayer todos los programas... Lo de ayer, Polino, fue terrible. Disculpame, ayer todos los programas repitieron una parte tuya echándole la culpa a Pampita del choque. Del choque, del accidente. ¿Me estuvo? Sí, después de arrepentir. ¿Con qué? Vos dijiste que Pampita fue culpable del choque. Cuando vimos las imágenes, claro, yo pensé que venía uno por cada esquina y al final era una que salía. Por eso se bajó Pampita por tu culpa. Ah, por tu culpa. Bueno, vamos, de todas maneras, ahora te voy a dejar hablar, Miriam, pero antes vamos a ver la previa de Nicole que llegó al Bailando y explotó todo. Mira. ¡Nicol! 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 ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡No, no, no, Marcelo! ¡Que desfile, que lo pido, por Dios! ¿Cómo le va? ¡Un desfile cortito! ¡Qué lindo! ¡Volvió Nicol al Bailando! ¡Vamos, Nicole! ¡Bienvenida! Muchas gracias. Feliz de estar acá, feliz con el sueño por el que bailamos, de estar con Jorgito, con Chipi, que es una grosa. Buenas noches a todo el jurado. Y feliz, feliz de estar bailando otra vez. Me encanta, me encanta. Sé que te gusta, sé que te gusta, en serio. Me encanta. Me encanta convocarla, porque siempre está muy bien predispuesta para volver al certamen. No, y por fin vengo un día que no sea post-maternidad, ¿viste? Claro. Porque yo me vería amamantando, la retención de líquidos, un bajón. Ahora ya me pude poner a tono para venir bailando. Sé que venía hoy con Poroto, no va a venir ningún día Poroto, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, sí. ¡Ey, un día, por favor! Obvio, algún día lo traemos. Por los perros. Primero quiero que desfile acá una de las mujeres más lindas. ¡Buenos días! Por favor, ya que tenemos el gusto de tenerla acá. ¡Hasta sí! Desfila la señora Nicole Neumann. Por Poroto, por favor, Poroto. ¡Buenos días! Pero está igual, Marcelo, está divino. Muy bien. ¿Cómo fue la vuelta otra vez? ¿Había nervios o no? Mucho. Tranquila nada. Tranquila nada. Siempre esto es como una cosa de otro plano. Es imposible. Uno dice, no, voy, lo disfruto y después es, ¡ah! Pero bueno. ¿Vos anoche estuviste tranquila así antes de dormir o no? O sea, desde anoche. No, no me podía dormir. Repasaba la corea, la corea, qué pasó bien, el truco, no sé qué. ¿Sos medio obsesiva con el tema del baile o no? Sí. Con todo, en la vida. Sí, soy como un poco... Con los hijos también. No, con los chicos relajo. Ellos me llevan a relajar. Sí con los horarios, que a las 7 se bañan, a las 8 comen, a las 9 la tarde. Ah, sí, se acuestan temprano. Esas cosas soy metódica, pero porque creo que es un bien para ellas. Bueno, así arrancaba Nicole Neumann en el día de hacer que yo. Ahora vamos a seguir hablando de lo de Pampita y Nicole y Polino y todo lo que pasó. Pero me quedé con la sensación de que algo pasaba entre Nicole y Cubero. Sí, se lo preguntaste a algo. Cuando Marcelo le pregunta por Cubero, que bueno, es la pregunta de cajón a cada uno que viene, puso como cara rara. Después le pregunté, me dice, ¿por qué me decís? No, está todo bien, no sé qué. Se quedó cuidando a los chicos. Se quedó cuidando a las chicas. Capaz que él no estaba tan de acuerdo con la vuelta de ella. No sé, no sé. Él ha ido igual al Bailando. Sí, a él le gusta hacer campañas con ella. Es súper divertido. Sí, es súper divertido. Le gusta la mediatización. Bueno, por ahí se pelearon ese día por algo, chicos, también. ¿Por qué no tiene un mal día en la casa? Hay algunas versiones que circulan así off the record de que no estaría muy bien y de hecho hace poco ella estaba tratando de buscar un mensaje en Instagram, subió como una frase a Instagram que, bueno, obviamente acrecentó un poquito los rumores. Pero bueno, si ella lo niega... Bueno, no tienen que ser chicos. Se pelean por la salsa de tomates y eso no significa que se van a hacer. Bueno, pero ahí están en crisis, como dicen, ¿no? Porque evidentemente si está el rumor instalado... ¿Cuántos años tienen ya de pareja? Como 10 años, ¿no? Pero cuando estuvo acá habló bárbaro. Sí. Bueno, ayer lo decía y ustedes son testigos, que Nicole es súper buena compañera, generosa, muy ubicada, profesional. Súper simpática. A ver, vino acá y nos dejó una semana y nos dejó un par de zapatos a cada uno. Fue la única que les trajo un regalo. Sí, regalo. No solamente por eso, muy ubicada, muy bien. Muy bien, buena compañera. Cuando la llamaron para hacer el reemplazo, me llamó la noche anterior, la conozco hace muchos años y me llamó muy bien. Ni siquiera preguntó a quién tenía que reemplazar. No, nadie. Y me llamó y me dijo cómo podía encarar el laburo. Re honesta, que es Nicole Neumann, que nunca lo había hecho, que tenía que leer. Se levantaba temprano para leer todos los diarios. Porque también se tocó con mucha actualidad. A ver si todavía Nancy Paz o usted habla de política y no le podés contestar. No, y le tocó, algún día le tocó actualidad. Yo comparto peinador con ella y la verdad no tiene ningún rasgo de una mujer complicada, ni jodida, ni diva. O sea, cero. Y es Nicole. De hecho, Lizita Aguilaria habla muy bien. Súper generosa. Dice que es una santa, tampoco va a ser. No, 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 no. Es re buena compañera. Es que hay que encontrar a alguien así, generoso. La gente del medio de la moda, diseñadores y modelos habla muy bien de Nicole permanentemente. Y Lizita también habla muy bien de ella y es amiga. Es decir, nunca... Eso no quiere decir que la guerra de modelos existe y que los padres estuvieron. Y Nicole se hizo cargo que ella pidió que la saquen a Pampita. Sí, pero ella se hace cargo de todo. Nunca dice mentira. Para Pampita todos mentimos. Cambio, Nicole dice, es verdad, me peleé con mi hermana. También es cierto. ¿Quién va a apagar la cámara que se rompió? No sé. ¿A quién se lo factura? No sé, carísima. Insultando al camarógrafo que está laburando. Porque al camarógrafo la mandan a seguirla. ¿Cuándo se separó de Barrantes que le decía negros de M? Con el auto casi los pisa. Ella, Pampita, cuando va a apagar el caso. La salida de Pampita no... Y después a la madre casi la pisa con el auto. La salida de Pampita no es justificable. Yo sí creo, digamos, que la eclosión es justificable. ¿Se entiende? Pero bueno, digamos, son situaciones... La ira, el momento de la... La ira no deja de ser un dolor muy profundo. Más allá de lo que... Tiene que salir rápido. No, no, pero yo digo... Si vas conteniendo, guardando veneno... Puede ser. A ver, las dos, en este caso, tanto Nicole como Pampita, nos mintieron todo este tiempo diciendo, no, no pasó nada. Y ayer salieron como dos dragones a tirarse veneno. Pero pará, porque se tiraban cosas muy puntuales. Igual la culpa la tuviste vos, yo lo vi. Basta, Frank. No, ellas empezaron... No, está todo bien. Una vez que no tengo la culpa yo, me la echaste a mí. Ella decía, bueno, ya fue, fue hace monólico. No, no, bueno, pero vos le pusiste monkey. No, pero vos le pusiste... No, no, no. Sabés lo que la sacó, vos estás tergiversando más que Littorti, que ya es bastante. ¿Qué pasa con Littorti, Ángel? ¿Qué pasa? Tiene problemas de interpretación. Ayer se la pasó toda. Tiene que hacer un curso de periodismo. Mirá el programa primero para aprender y segundo para decir bien las cosas, porque acá nunca dijimos que Pampita chocó un lisiado y lo dejó varado. No, jamás. Ayer estuvo Littorti toda la tarde repitiendo esa boludez. Acá contamos el accidente, el señor se presentó como lisiado, dijo, yo soy lisiado, tengo esto, esto, esto y pasó esto, esto. No, me quiso dar el teléfono era lo que se la acusaba. De hecho, terminó Pampita hablando con nosotros, por ahí eso le da dolor a José María. Y terminó bien la conversación, no es que nos cortó o se fue desfilando. No, no, es verdad, no. Como anoche. Aclaramos los tantos y ya está. Pero bueno, más allá de eso, yo le pregunté a Nicole si ella le había puesto Muki, porque fue el rumor que todo el tiempo lo escuchamos. Y también dije que Pampita es una muy buena compañera conmigo, buena compañera. Es cierto. Siempre lo decís. Cuando le dije buena compañera a Nicole, Pampita me clavaba la mirada acá. Claro. Y para mí Pampita también es una buena compañera conmigo. Ahora, vos sentiste que te clavaba, que te sentías una... Sí, tenía como un fuego que me... Claro. Ahora, con todos los diseñadores que vos hablás, o que yo hablo, digamos, estuve chequeando y organizadores de desfiles, dicen que Pampita es muy buena profesional, pero cuando hablan, y les pregunto de la otra parte, de la personal, del contacto, del compañerismo, ahí se hace un silencio y te dicen cosas que no se pueden repetir, digamos. Bueno, pero tal vez es que no mezcla, tal vez no va, hace su trabajo, digo, tal vez va, hace su trabajo, termina y se va, como pasa muchas veces, pero sacarle... Los niños del jurado de dejárselo bien marcado, porque todos los jurados fueron a ese punto, ay, la verdad es que Nicole es tan buena compañera, es divino... pero porque... No, puede ser que sea así, porque ella la trató de mala... Déjame terminar ya, ni algo. Porque la trató de mala compañera, la enfatizaron, pero enfatizaron ahí, me parece que eso a Pampita le hizo explotar por el aire. Pero a ver, si viene alguien que es buena compañera, no se lo decís. Ya sé, pero fue tan marcado. La primera vez. Pero en realidad todos los jurados le pegan a Pampita para subirse a la Pampita. Vos decís que Moria, Solita y Polino... ¿Qué? Ángel de Brito. No, yo lo dije primero. Ya lo sé, pero por eso... Yo trabajé este año con ella, ¿no? Hace 10 siglos. O sea, yo en un momento dije, ¿están hablando de Nicole o de la madre Teresa? Porque fue una cosa que... Vos porque peligro tu silla. No, a ver, yo no voy a decir que es buena compañera, pero tantas loas para... Pero había una exageración a ver, digamos, a ver. ¿Qué? Nombre, nombre. Todos los jurados. Bueno, Nancy, de eso se trata el bailando. Pero habías el bailando para un sueño. Se trata el bailando y se trata un montón de cosas. Es cierto que todo el mundo le pega a Pampita porque en realidad subís en las posibilidades de... Pero los que era Nicole es pegarle a Pampita. Obvio. ¿Por qué? Por lo mismo que lo estás contando. Si en Troya no pasa nada y dice que fue del infante y que eran pavadas. Pero si vos sabés que no, que anoche mismo quedó en claro. Si Pampita nos gritó acá hasta el hartazgo que no le importaban las pavadas, que las estupideces no eran lo suyo. Eso, Pampita y también Nicole lo ha rechazado, pero en realidad quedó muy claro. Pero si Nicole no se enojó, no gritó, no perdió la vida. Es porque no estaba en el lugar, digamos, de... Si le preguntaron de todo y lo bancó. En un momento la genuamoria y dijo, yo no vine a esto. Nunca entró en calentura. Pampita viene tolerando hace un montón de tiempo. Que se vaya a la casa, querida, la llamaron por el monstruo. Y se fue. Se fue. Se hizo caso. Vamos a ver cómo fue el primer round. Pampita, quizás el único. Quizás el último. El último. Pampita versus único. Tiene que volver. Para mí no vuelve. Frente a frente, finalmente Boca River, Pampita, Nicole. Tanto que se odiaron. No entiendo, no entiendo. Usted conoce a Maré. Ahí es un Boca River tanto problema dentro de ustedes, ¿no? Nicole, contaste en mi programa que vos les pediste que Pampita no esté en el saludo final porque andaba los codazos con la demás. No, no, no. Yo dije que eso fue hace mucho, que fue lo único que pasó. ¿Te pediste que la saquen? No, no, no. Que me pusieran del otro lado, nada más. No agrandemos. Eramos chicas. Fue hace mucho. Ya está. Ya sanaron también ustedes dos. Sí, obvio. Crecimos. O sea, que está Marcelo acá le puede preguntar el tema de la apertura, ¿no? Si fui yo la que dijo que no venga. No, no, fue ella. O sea, por Dios, no fue por una cuestión de tiempo. No, no fue por una cuestión de tiempo, no tiene nada que ver. Yo tampoco fui la que dije que fuiste vos. Fueron rumores que surgieron y me lo preguntaban a mí. Yo dije, no tengo idea. Te venía bárbaro decir que había sido yo, ¿no? ¿A quién? Te venía bárbaro. Pero si yo no lo dije. No sé, me parece que eso te sirvió para que estés hoy acá. Yo soy Nicole desde que tengo 12 años en el año 92. Nunca tuve un mal año laboral, jamás en la vida. Así que no sé, quizás a vos te sirvió después las tapas conmigo para estar donde estás hoy. ¿Vamos a ir por ahí? Perdón, perdón, Marcelo. La verdad que tuve muy pocas tapas porque nunca quisiste hacer tapas conmigo. Se hicimos una vez nada más y no quisiste nunca más. ¿Quién te dijo eso? Los de la revista Gente. Me he ido vestida de producciones porque me decías que no. No, jamás en la vida yo hice ir a alguien a una foto y me fui. Sí, sí, sí. Un día me fui vestida, maquillada y peinada y como recién estaba empezando dijiste, no, con esta la tapa no la hago. No, es una cosa así te habrán pasado mal la info. Lo lamento de la alma. Tengo muy malos recuerdos de vos como compañera. Están lindas las dos. Qué bueno. No me quita el sueño. Yo tengo la conciencia muy tranquila. De hecho, en el medio todas saben lo buena compañera que soy yo. Digo, las cosas que salgan en el medio por algo serán. Igual yo la verdad que no vine acá a pelear con vos. Para nada. Para nada, para nada. Después de la maternidad, de todas las cosas como madre, como mujer, te tengo un gran respeto y todo lo otro son cosas de mi pasado, de nuestro pasado, de la infancia, nada, que no me interesan para nada. Perdón, Marcelo, ¿puedo decir algo? Sí. El otro día estuve cenando con Flavio Mendoza y voy a permitirme contar algo que él me contó. Que me contó que en un desfile la señorita Nicole, como que Carolina fue a un desfile y tomó una chica que tenía que hacer una pasarela, tomó el vestido de ella porque le gustaba ese vestido y que vos le contaste y no le permitió hacer la pasarela a la chica en su primer día. ¿Eso es así? No, no, no entendí. No, no sé, no sé, no, no, es que no, yo no vine a despotricar en contra de Carolina. Bueno, bueno, es una cosa como que el enfrentamiento de ellas viene de ese momento, que una niña que recién comenzaba tenía un vestido que le gustó a Carolina. Salió a pasarela, pero estuvo llorando un rato largo, pero... Y como que el vestido de la niña lo tomó ella, la chica no pudo hacer pasarela y desde ese momento también viene como cierto enfrentamiento. Me lo contó Flavio que le había contado vos. Es mentira, es una mentira absoluta de Flavio. Y si Nicole se la dijo, Nicole le mintió a Flavio. Y todos esos toques tirosos y todos falsos. Ya que estamos y se llevan bien, ¿vos la apodaste Muki a Pampita o fue otra modelo? Porque también te acusaron a vos de eso. También. Es fácil acusar. Bueno, de hecho, las tres veces que estuve una novela era la rubia mala que le venía a sacar el no. Es como fácil ponerme ese mote, pero no, para nada. Bueno, ahí está. Nicole nunca perdió el eje, contestaba a todo lo que le iban diciendo y Pampita estaba enojada con Nicole porque enseguida le tiró lo del rumor de que le había bajado de la apertura. Mira, Nicole está diciendo algo bravo. Nicole le metió el dedito en la ampollita. Cuando le dice vos tenés tapas por mí, discúlpeme, pero Pampita arrasa y no creo que venda menos revistas que Nicole. Yo de los 12 soy tapas. Está bien, bueno, pero que tenés de los 12 no significa fantástica. Pero no importa eso, lo que quiero decir, me parece que la está atacando con algo que no es verdad. No, que Pampita está consagrada, no hay duda. Porque Pampita va a todos lados y arrasa. Las marcas se pelean por tenerla, los eventos se pelean por tenerla. Está hablando de libro. Y está mintiendo con respecto al mote que le pusieron a Pampita. Está mintiendo, siempre se supo que fueron ella y Prandi. Siempre se supo que fueron ella y Prandi. Vos decís que fue Nicole la que le puso... Con Prandi. Perdón. Con esa cara de bebota sana es más burra. ¿Cómo? Ah, claro, digo, porque con esa bebota... Después cuando llame Prandi no te coma los mocos. No, no me como los mocos. Vos pensás que comerse los mocos cuando yo no pienso todos los días como vos, no. Puedo criticar cosas de Pampita y puedo no criticarlas. Puedo decir que Prandi no es angelical como lo vemos. No, no es angelical, Prandi. Si está bardeando a una compañera te das cuenta que de angelical no tiene nada. Era un pendejo. Era un pendejo. Analia, Analia, me vas a hablar vos de bardear a compañera. Por supuesto, pero yo no digo que soy angelical. Vos no sos la masa angelical. Pero yo me hago cargo. Yo pongo la cara y digo, no tengo nada de angelical. En la promo del programa ¿qué tenés de ángel? Nada, no tengo absolutamente nada de ángel. Pero me hago cargo. Exactamente. Pero no voy a escuchar Ismael Serrano haciéndome la buenita. No, como Prandi. Y después le pongo un muque a otra porque es petisa y limpia el mundo. Perdón. Ni siquiera 20. ¿Prandi escuchaba Ismael Serrano? No, por eso quedó así. Yo lo que creo es que en realidad hay lo más sincero. Vos como la Pampita de nuestro programa. Exacto, lo más sincero que pasó anoche. Sí, totalmente. Están esperando que me vaya a la mierda y no lo van a lograr. ¿No te vas en boca? No, se van a ir todas esperando nada, mi amor. Es más, hoy trajiste la marca de la malla para que vea que toma más sol del que debe. Exacto. No, lo que yo digo es que en realidad lo más sincero o sensato es lo que dijo anoche Nicole. Habló concretamente de otras edades, de que ninguna de las dos era madre. Que no le había pasado todo lo que le pasó. Nicole también tuvo una vida durísima. Exacto, y también hay una cuestión que es muy clara, que me parece que todas como mujeres nos sentimos muy identificadas con algunos aspectos de lo que le ha pasado a Pampita y la verdad que no es lo mismo. Entonces digo, me parece que ver en perspectiva histórica que es un poco lo que decía Carmela es lo mejor. O sea, han tenido momentos en donde en la adolescencia somos todos malos y todos sacamos cuestiones. Tampoco es maldad, es el insulto de la adolescencia. No, decirle a Muki, perdóname, en un momento en el cual ser rubia, ¿me entendés? Es como el elixir de... ¿Cómo por qué está mal? No sabía que la palabra Muki es un insulto, para mí no es un insulto. obviamente es que manera de 10 años tenían 30 cada uno. Pero eso fue hace más tiempo. ¿Cuánto? ¿15? 20 años. 20 años. No tenían 12 cuando se peleaban. No, pero tenían 20. Pampita dijo que tiene 17 años de carrera. ¿17? Igual no. Además en todo caso fue cuando empezaron. Tiene 38 años. Siempre estuve identificada como la modelo como más popular o del pueblo y Nicolera como más la rusa. Ustedes no son adolescentes y siguen peleando como si fueran adolescentes. Ahora, si fueran Tini y Lali. No nos ponemos motes. Igual, al menos no salen a la luz. No sé, no sé, no sé si no hay apodos. El episodio que cuenta Mori y a Kazan ayer que era como... Eso seguro se lo contó Nicolás Flavio. Sí, claro. A mí me lo cuenta un diseñador y es real. Sí, es real. ¿Quién te lo contó? Me llega por una versión y supuestamente... No, es que me pidió reserva. Pero es lo mismo que contó... ¿Lo contó Samo? Sí, que Pampita le gustó un vestido de otra modelo. que no sabemos quién es que quedó llorando. Le sacó del perchero. Eso es ser mala compañera. Le sacó del perchero un vestido que era asignado para esta modelo. ¿Por qué la apuntó a Miriam? ¿Por qué me miraste cuando saca ropa al perchero y me miraste? ¿Qué compartimos camarín? ¿Saca ropa al perchero? Parece que Miriam es chorra. ¿Ven? ¿Y no son Pampita y Nicole y se sacan ropa ustedes? Después la tos conmigo. ¿Te decís la contar la verdad? Bueno, sí, dos o tres veces. Ya a los 40, sí, me encantó. ¿Dos o tres veces? Después no, después frené. Después frené. Después frené. Después frené. Después me se dio cuenta porque era la ropa que había traído en el día. Un día una camperita de cuero que me gustó. Bueno, estuvimos anoche en la casa de Pampita. La fuimos a buscar. Después vamos a ver bien qué fue lo que pasó, pero estamos ahora. Ah, también en vivo. Queremos hablar con Pampita. Y debe estar despierta desde las cinco y media también. Nos debe estar mirando. Ahora mí va a salir como Maradona con una pistola. No, no. Va a ser un día de furia. Va a ser un día de furia. O sea, muchas horas no durmió porque se llegó a las tres a la casa. Yo ya te estaría tirando huevos, piedras, todo por la casa. Vos sos muy violenta. Vos sos muy violenta. Vamos con Maite que está en el lugar de los hechos. Está en la casa de Pampita. Buenos días, Maite. ¿Qué tal el barrio? Tenés cuidado, Maite. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Ya, pasó algo. Por ahora muy tranquilo. Ustedes dicen que tenga cuidado. No, por ahora no se ve movimiento en la casa de Pampita. Mínimo un bandazo de agua te va a salir a... No, ustedes dicen. Bueno, si pasa que sean vivos, por favor. Por favor. Muy bien, Maite. Qué gran trabajadora, Maite. No, todavía no se ha visto movimiento. El auto de ella está aquí, está en la puerta. También hay una realidad que es que, claro, muchas veces que hemos venido hemos visto movimiento. Ella tiene dos choferes y tiene también empleadas. O sea que, por ejemplo, para llevar ella a uno de los hijos que tiene está en primaria, el otro está en jardín y va a la tarde. Puede ser que directamente salga el chofer a llevarlos porque es muy habitual. Las veces que hemos hecho guardias periodísticas aquí hemos visto como directamente van los empleados, obviamente para evitar a la prensa. En otras oportunidades sí va ella, es cierto, eso que decía ella el otro día, a buscar a los chicos y demás porque me han dicho que la han visto, así como a Benjamín también lo ha visto, de hecho, la semana pasada buscándolos. Pero bueno, cuando pasan estas cosas en general manda a alguien y sabemos además que sí, llegó a las 3 de la mañana ayer después de estar encerrada en ideas. El otro día que tuvimos esta charla tan divina, el lunes, por el tema del choque, ella nos dijo que 11 y media se iba porque tenía que ir a buscar a los chicos al colegio, así que seguramente en un rato va a salir por ese portón caminando porque si tiene el auto... Bueno, si tiene chofer, quizás entre el chofer con él afuera. No, ¿va a decir que va a entrar el auto para sacarla? en el baúl. Tampoco pasó nada tan grave, chicos. No es para tanto, tampoco, me parece. Es verdad, al mediodía salen, ellos salen al mediodía, el auto está en la puerta. ¿Podemos ver cómo quedó el auto? ¿Arregló la goma, arregló el choque o está todo igual? A ver, vamos a ir mirando, a ver el auto cómo quedó. ¿O se lo cambió? Yo no veo, en realidad fue... Ah, la empresa por ahí le mandó otro. Claro. Sí, sí, es el mismo. ¿Está chocado? No, no, acá, acá está, acá fue el choque. Ah, ahí está. ¿No? ¿Y la goma la cambió? Sí. Por lo que se veía en el video, entiendo que es acá. Sí, la goma está al lado auxilio. Claro. ¿Le podés desinflar las gomas a Pampita? No, no se escapa cuando sale. No, es delito. Es delito, no es delito desinflar una goma. Pero ahí... Acá matan y nadie va preso por desinflar una goma. ¿Qué? ¿Qué, Maite? No, digo, más que un balde de agua fría si le pincho una goma va... No, no pinchar, no seas tan violenta. Dije, desinflar, con un palito le desinflás un poco la... Ah, bueno. Una goma para que no salga corriendo. Y hay movimiento, está todo cerrado. Sí, bueno... Ni los vecinos están, Ángel. por ahora no hay nada de movimiento. Es un barrio muy tranquilo. Maite, los vecinos tampoco salieron, nada como para curiosear. Hablé con algunos vecinos, pero me decían que no, que por ahora en el día no vieron movimiento. Les contaba también que ayer llegó muy tarde, si habían escuchado quizás algún ruido, pero no... O hoy a la mañana si habían visto también movimiento. Me decían que no. ¿Será buena vecina, Maite? Ah, Pampita. Busca algún vecino para la próxima salida, Maite, a ver si quiere... ¿Quieren hablar? Un rato con nosotros. En un rato volvemos al móvil, tráeme algún vecino a ver qué nos cuenta de Pampita. En un ratito volvemos, Maite, con vos, pero vamos a ver lo que pasaba ayer cuando finalmente se pudrió todo, que fue con la devolución de Marcelo Polino. Pampita se va y termina Marcelo. A ver, en el corte lo que pasó es los productores van a hablarle al camarín. No abrió, o sí abrió. Pampita, tenemos que terminar el programa, darle la devolución a Nicole y Pampita no quería. Dijo, bueno, ya las escribo. La escribió, como escribe siempre y finalmente la terminó leyendo Marcelo la devolución y le puso un 10 y una muy buena devolución por escrito, cosa que no habíamos visto nunca. Nunca pasó. Es genial, igual nunca pasó. Hubo gente que se fue y no dio la devolución, pero por lo menos la dejó por escrito. O sea, ganas de seguir me parece que un poco... Una profeccional, una buena letra. También tendríamos que traer un perito de estos que analizan la letra. Cómo hace la A, la L. Una excelente profesional. de crisis ponerse a escribir ahí que lo hizo en el camarín en cuanto a... Pero ahí, Marcos es profesional. En el corte. En el corte. Mientras puteaba, escribí. Pero fue larguísimo el corte. Ahí marca que es profesional. A mí siempre dice que es muy profesional y que cumple. Ella cumplió. Después vamos a debatir si es profesional irse de un programa en vivo. Vamos a ver lo que pasaba anoche. Buenas noches, participantes. Bueno, bienvenida Nicole. Me encanta que estés acá. Yo trabajé con vos y sos una gran compañera. Muy buena onda, muy buena gente. Además de ser la modelo número uno. Y creo que fuiste convocada a este certamen por tu calidad de número uno. No por una pelea. Porque si vamos a revisar cómo llegó cada uno acá, Pampita llegó acá porque inventó una historia que había visto a su ex marido con una chica que nada tiene que ver en un motorjón. Así llegó a un reemplazo a este certamen. Otro más que se quiere colgar de mí. A la lista. Hay una fila de los que se quieren colgar de mí. Polino, a tu devolución sin hablar de mí. Yo hablo de quién quiero, querida, como vos también ensuciás a gente que yo quiero mucho. De mí no hables. Sí, pero conozco a la gente que ensuciaste. La China Suárez que es una señora y a su familia que le hiciste mucho daño con lo que hiciste. Hiciste daño a una chica y a una familia con lo que inventaste. Bien, vamos a lo nuestro. Nicole, me encantó. Glamour, sensualidad. Genial. Mi voto esta noche para vos es un... Se va, Pampita. Diez, señores, y se fue y nos quedamos sin jurado. Ah, bueno. Mirá. Diez, señores, 30 puntos. Nunca pasó, Se fue Pampita y ahora... La dejaste para lo último. ¿Qué pasa, mi amor? Tenemos que hacer otra devolución por la mitad. Bueno, a ver qué hacemos. Que la haga Lolo, que la haga el coach, el jefe de coach. Que la haga Hugo. Mi amor, corresponde. Pensé que iba a hablar con... No se puede abandonar a un show, que falta de profesionalismo, me voy yo. Qué poco profesionalismo, qué poco profesionalismo. Bueno, vamos a ver, no sé, pensé que iba a hablar con Fede, por eso me quedé. Cuando iba, digo, no, va a hablar conmigo, no, siguió, ya con las bailarías no pensé, no, seguía. Bueno. Terrible, terrible, Marcelo. Bueno, nada, por ahí. Falta de profesionalismo, Marcelo, me voy yo. Muy enojada. Vamos a la pausa y vamos a ver si puede votar Pampita acá. La verdad, nunca pasó, así que... Por favor, nunca pasó. Pasó por acá por el medio. Es terrible. Claro, bueno. Señores, último bloque, la extraño, raro, porque es la primera vez, así que se va alguien del estudio. Bueno, se fue Carolina, se fue Pampita, ofendida, con los comentarios de Marcelo. No va a volver, no va a volver. Lo que pide es una disculpa de Marcelo Polino, él sabrá después si la hará o no la hará. Lo que sí, nos ha dejado la devolución que iba a hacer, así que vamos a leer la devolución, es un caso inédito, pero vamos a leer la devolución que iba a hacer la Pampita para Nicole, no está acá, así que ahí, ahí lo tiene. Sí, sí, así la leo por lo menos y el puntaje que le va a dar. Así que, después es un tema personal. Dice que, bueno, raro se lo tenga que estar su diciendo acá, ¿no? Pero bueno, es raro. Pero bueno, que le gustó mucho lo que vio, que los vio muy pendientes uno del otro, muy conectados, que le gustaron todos los movimientos de pelvis y de cabeza y que el puntaje es un 10. Señores. Bueno, la primera vez que Tinelli da una devolución, medio triste leía la devolución, no le ponía emoción. Me dio pena, Pampita. Yo pensé que le había puesto un 4, porque como la leía para abajo. A mí me dio pena igual. A mí también, a mí me dio pena. A pesar de todo, yo creo que... ¿Me dio pena por qué? Porque yo creo que, a ver, ella tuvo la oportunidad, era una noche para que ella se muestre como número uno, que es lo que realmente es, Pampita. No pudo hacerlo porque la traicionó su carácter. Entonces, cuando le fue a atacar de lleno a Nicole... La traicionó el dolor, Negrita. El dolor. está bien, pero digo, no sé, o sea, se perdió en el medio porque hasta cuando atacó a Nicole, venía bien. No sabemos quién la traicionó. La palabra a China Suárez. Porque antes, antes que pase lo de la China Suárez, ella salta contra Nicole. Sí, es verdad. El odio que se tiene en las dos o el enfrentamiento, como quieran decirle, era más fuerte que todo lo que venía. Pero ahí ella quiso abusar de su lugar de jurado. Ella no se va por Nicole, se va por la China. A ver, ella en ese momento está plantada, sentada en el jurado ante una participante que recién arranca, que está nerviosa, que acaba de bailar, que está en una situación de inferioridad. Porque quieras o no, está siendo juzgada a Nicole en ese momento. O sea, ella quiso abusar de su lugar de jurado, darle la devolución con poder, la agarró desprevenida, la mató a Nicole, porque la verdad es que al principio la mató. Y sabes que... Pero Nicole no se descolocó. Nicole no se descolocó, estuvo perfecta. Bueno, a Nicole tampoco le tiraron... Pará, pará. Cuando te están tirando con una mujer que... Yo entiendo que lo del motorhome no fue como ella lo contó, entiendo que hubo una situación difícil en el motorhome y para ella fue una situación dolorosa, entiendo que para la china también. Entonces que te lo refrieguen y te claven un cuchillo para mí no estuvo bien Polino. Pero si es el punto más fuerte que tiene Pampita en su vida como la china, los dos tienen ese escándalo en el top. Pero perdóname, por ese criterio le pueden tirar a Nicole cuando estaba en pareja con uno y la encontraron con el otro y nadie se lo tiró. Pero pará, bueno, se lo pueden tirar en cualquier momento también con la mantita, ¿te acordás? En dos semanas está Nicole llorando. Pero digo, ¿qué pasaba si Pampita ignoraba el comentario de Polino en vez de decirle te colgás de mí a la fila? Ustedes piensan que Polino necesita colgarse. No porque no me dejás terminar. Si me dejás terminar mi punto después me podés decir algo vos. ¿Qué pasaba si Pampita ignoraba a Polino y en vez de decirle te colgás de mí otro a la fila? Polino no necesita colgarse. No, queda como una reina. Si lo ignora, queda como una reina. Le ignoraba, le ponía 10 a Nicole, bailaste divino, chau, termina el problema. O qué pasa si lo dices tan inteligente. Yo lo que digo es esto, que en realidad ahí le dio, en un lugar muy muy central digamos de su autoestima, de su momento, Pero si lo vienen diciendo de que empezó el certamen. Está bien, pero en ese contexto venían, venían, sí, pero una cosa es hablarlo con ella y otra cosa es... ¿Qué nos dijo ella el otro día, Pampita? Pampita nos dijo me molesta que a cada rato me digan la China, Macedo, desde Tinelli, el jurado, los participantes. Pero está en un reality. Al que llegó por el motorhome. Para vos, no llegó por el motorhome. Te puedo hacer una pregunta. ¿Me podés preguntar? ¿Qué pensás de lo que dijo Polino? ¿Estás de acuerdo? ¿Vos lo hubierás hecho? ¿Te pareció bien? Yo no lo hubiese hecho y no lo hice, de hecho, pero Polino es muy amigo de la China Suárez. Yo no soy amigo de la China Suárez. Para mí, tanto Pampita como la China Suárez mintieron un montón. Para cada uno acomodar su versión como le convenía. Pero chicos, Polino para mí no lo hizo para perjudicar a Pampita, lo hizo para ser funcional al show, que de hecho lo fue. Él es amigo de la China Suárez desde Canal 9 hace 10 años. Son íntimos amigos. Está bien, pero más allá de eso. Pero la primera vez que alguien le dijo algo así tan contundente como le dijo vos mentiste respecto a todo este tema y se lo dijo en vivo, la agarró y prevenía, no fue en una nota. O sea, se lo dijo en vivo pero mira la rosa. A ver, como ayer no pude hablar con mis compañeros del Juro, nos saludamos, quiero hacer una reunión de consorcio ahora con ellos. Vamos a ir llamando uno por uno a ver qué les pasó. ¿Qué le pasó a Moria Kazán con todo esto? Buenos días, Moria, ¿cómo estás? Buenos días a todos, ¿cómo les va? Hola, querido, ¿cómo estás? No pudimos hablar ayer cuando salimos. ¿Cuál es tu conclusión de todo esto? Ay, me divirtió muchísimo. ¿Por qué? Y porque me parece una pelea súper light al lado de los años que tenemos. Lo que pasa es que en el 2016 todo lo que sea mínimamente pasado de lo políticamente correcto, entre comillas, ya es violencia, ya es esto, ya es lo otro. Esta es una pelea de Heidi al lado de lo que hemos tenido en el Bailando, por favor. Nada, es el año de Pampita, es el reality de Pampita, donde todos somos funcionales a ella, por eso dejen de hablar pavadas todos los programas con que el jurado está envidioso de Pampita, somos gente grande, mirá si vamos a ¿Vos no la envidiás? Moria, ¿vos no la envidiás? todo, donde le ponemos todo para que la chica se haga el show, si el show está haciendo funcionar a la Pampita, no Pampita funcionar a la show, ella está feliz con su reality, esta chica está, necesitaba un mimo al alma y lo tiene en el Bailando, si no, no hubiera ido. Muchas de las críticas que escucho... La que se puso en el barro fue ella cuando le empezó a... La que empezó la pelea fue ella. Moria, muchas de las críticas... Por eso, le encanta y te aseguro que no renuncia ni nada. ¿Vos decís que esta tarde vuelve? Está feliz en el Bailando es un mimo al alma, después de cornuda, paliada, humillada, con todo el desastre que le pasó a esta chica en la vida. Este programa es un premio para ella, es un mimo al alma, no una violencia. Por favor, chicos, me extraña, son toda gente grande y dejen de decir que el jurá, que opaca, que estamos envidiosos, es una mujer, puede ser mi nieta, Pampita, y la admiro profundamente que esté sentada ahí con lo más terrible que le ha pasado a una mujer que es la pérdida de un hijo, por favor. Vos decís que no la envidias entonces, Moria. Pero me haces envidias, ay, me estás hablando en serio de ahorita. No, la verdad que no, pero para poner un poco de diversión. No, no me podés hablar de eso con esa cara, contame, estoy desayunando, me siempre despierto. Te hice madrugar, Moria, te hice madrugar, me encanta. con envidia, no, creo que, de verdad creo de que, vuelvo a decirte, creo que el año pasado creo que entró por el, la llamaron para mi reemplazo y hizo un muy buen papel que este año decían que el año estaba muy, te acordás que en el principio decían que estaba muy buenita y que no decía nada. y acá apareció. Ella empezó a hacer su reality, chicas, empezó con su contrato fabuloso que puede irse cada mes por sus niños y puede irse a donde se le antoje. Toda la cámara la sigue desde el modelaje ella, el show es función de ella. Claro, y Moria, no somos funcionales al show por supuesto somos funcionales a ella, cosa que me parece perfecto. Un año es ella, otro año será el que viene, un año de una modelo que te lleva por el mundo, te muestra locaciones, una especie de Iván de Pineda. Ahora, está claro, Moria, que Pampita es convocada por Ideas del Sur cuando fue la separación con Benjamín y el escándalo de la palta, la manta y el motorhome. Eso fue así, que nos enteramos por ella, no es que lo contamos nosotros. No, obviamente, nos encontramos con ella. Se la contrata para en el momento que está, cuando hay cierto barro, cierta cosa, porque necesitan mediatización, no porque el show lo necesite, no porque es actualidad y siempre uno, se va uno y viene otro y siempre es lo mismo. Hace 10 años que estoy ahí. Y muchos se fueron para no volver. De Jardín de Infantes a mí, al lado de otra. Yo también creo que Pampita va a volver y va a ir a grabar. No sé si por ahí hoy no va, pero el lunes ya se vuelve. Pero mi amor, Pampita está feliz. Y si no, se la reemplazará, tampoco es el fin del mundo. A mí me lo ha dicho, nosotros tenemos muy buena relación, sabemos, ella está feliz con el show, le gusta ir y ella misma dice que no le gusta pelear. Menos mal. Pero ayer la que empezó a pelear fue ella, chicos. Sí, fue ella. Moria, ayer cuando terminó el programa leía reacciones en el Twitter y una de las más enojadas era Flor de la B que decía que esto era violencia de género. No. Bueno, pero Flor, ¿sabés qué pasa? Se quedó muy herida el año pasado contra todos nosotros. ¿No te acordás que el Flor el año pasado prácticamente exigió que no hubiese previa y nos odiaba? Sí, se quedó mal. Pero, escúchame, la violencia de género no la hizo ella cuando estaban bailando el chico de Marama y Dente que le puso Mujerísima. Sí. Ah, sí. Bueno, contame, que se ubique, pamita. ¿Cómo ven todos? Porque no tienen, no hay madre, mujer, hijo, no va a la escuela, no da a los chicos de amamantar un poco más y que viene bailando todo el tiempo porque no tienen otra vida que ver el bailando y opinar. A mí me parece que violencia de género es una mujer que ha luchado tanto por la inclusión y que lloró un día soy mujer, madre, argentina, todo, y después cuando bailaban Dente y Marama, Mujerísima, ok, ubicándose en la palmera, mi amor. Bueno, y ahí los chicos no reaccionaron, ni Dente ni el de Marama. No reaccionaron porque son ubicados y no le, no, qué falsayo que se lo ponga, pero no, no. Por eso te digo, este bailando no tiene pelea porque cualquier cosa es violencia de género. Claro. Si te decís a alguien, mamita, me parece que estás un poquito pesadita, como le dijo ayer, como le dijo Solitsi, y si no dijo, voy a ir a Alinadi porque me dijiste gorda. Dejá uno de pavadas, mi amor. Si alguien está un poco pasada de peso, no es que la atacás y te tienen que ir a Alinadi. Estás pasada de peso porque comiste ravioles de más y porque se te nota que eso no es decirte gorda e insultarte. Entonces no se puede decir nada. Por eso estas peleas son cool. Ahora, vos sabés que me llamó la atención, te cambio un poquito de tema, pero tiene que ver con esto. Cuando vos y Nacha le decían algo similar a Matías Ale, que fueron muy criticadas, tanto vos como Nacha. No, Nacha le dijo lo de los canelones y yo le decía de que era muy, cuando él estaba muy condicionado por Sabrina Ravelli porque había perdido su yo. Matías Ale cuando bailó con la chica Bayonne era una bomba, llegó casi a finales y ahí estaba muy en novio, muy cuidando a la Ravelli y la verdad que se recontra desdibujó al pibe. Pero vos sabés quién la defendió a Matías Ale, Susana Jiménez. Dijo que ella se hubiese vuelto loca si le decían algo así en un concurso. Pero Susana Jiménez desde que es chica que le dicen de todo y ni se entera. Susana Jiménez, qué sé yo, el otro día le dijo a Matías Ale que es peor que un hombre. Susana es una despistada. Es peor, esa dijo, con un hombre. Menos mal que no le gustan los hombres. No, menos mal que no te gusta, Claro, no, no, me parece que es una pelea del año 2016 donde cualquier cosa que te digas va a dar y nadie. O sea que las peleas se tornan aburridas y esto es algo divertido porque salió de lo políticamente correcto. Ahora, Moria, vos decís que este es el reality de Pampita, ¿no es cierto? ¿Vos pensás que Pampita es consciente de esto y lo está disfrutando o que realmente lo está sufriendo? Porque a mí anoche me dio la impresión de que lo estaba sufriendo. Es una chica que está disfrutando muchísimo el bailando. Anoche no... No vivía entonada. Anoche no sufrió, no te dio la impresión. No, me parece que la descolocó. Claro. La desbordó. La descolocó lo bien que estuvo Nicole. No la vi más. Y me parece que la pasada por detrás fue para... Este es mi momento, no el tuyo. ¿Para opacar a Nicole? Sí, se cruzó todo el estudio. ¿Para opacarla? Y no fue para nada un homenaje a Nicole. Bailó como los dioses porque también podía... Cada vez que alguien coincide en un puntaje a alguien como el otro día Barbie Vélez. Barbie Vélez nos dejó a todos con la boca abierta. Por eso le pusimos una nota alta. En este momento la chica se levanta, ¿ok? Y en el momento se le estaba puntuando a Nicole. Perfecto. Esa pasada por atrás opaca un poco. Qué bien que desfila. Ella está feliz. Y yo te aseguro, bueno, en este momento puede tener ira porque en un enojo uno se pone fusiva, ¿ok? Pero este show es un reality y todo el mundo tiene su momento y ella sabe que es un momento. Sabe manejarse. Yo creo que ella. El marketing lo conoce. Está feliz absolutamente con este show. Ella va, viene, sabe que es un show que la miman, que todo y de vez en cuando sabe, ella vive muy pendiente del show off, lo que sí que sabemos que a ella le interesa mucho todo lo que se dice de ella. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Moria... Pendiente del teléfono y de lo que se dice de ella. Sí. Y si los programas faranduleros no los debe ver porque dice que va a llevar a los chicos, no los debe ver porque se los debe tragar. Después a la noche lo ve y se los... Bueno, a mí me dijo que nos graba y nos vea, así que... Pero por supuesto, a todos les encanta, mi amor. Este programa le encanta, el que está ahí le encanta y el que no dice que se va y... El que se quiere ir se va, renuncia. El que renuncia, en serio, no dice me voy y no me voy. Moría... Yo creo que vuelve y que esto después seguiremos chateándonos los malísimos y todo bien. Para cerrar esta charla, ¿qué numeral le pones a todo esto? Numeral light porque la verdad es que las peleas este año en el bailando con esta cosa de que no se puede decir nada, no tienen el mismo, la misma impronta de... no tienen esa efusividad, ese glam, te diría, una pelea no puede ser glam, pero antes eran como más rotundas, a mí nunca, en un tiempo pasado fue mejor, pero no sé, me parece que es una una pelea que las dos tenían esa cosita atravesada de años y que bueno, no sé, me parece divertido, a mí me encantó el programa de ayer, me parece que fue un show y como vos te escuché decir que no fue lo que más vivió, o sea que tampoco lo actuaron tan bien a la pelea. Moria, gracias. Gracias por atendernos, te mando un beso, nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato, saludos a todas tus chicas. Gracias, Moria. Gracias, Moria. Neki, que la adoro. Ay, qué amorosa. Te quiero, Neki. Yo también a vos, Moria, un montón. Besos, Meina. Gracias, Moria. Kazán pasaba por Los Ángeles de la mañana, ya vamos al móvil, pero está con nosotros Yeye Neumann, bienvenida. Muchas gracias. Hola. Qué lindo día te tocó. Sí, sí, me quiero morir. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Para hablar de mi hermana, de cómo voy a bailar, de repente pasó todo esto y está así con un poco de miedo. Al medio pasó todo esto. ¿Qué le pasa cuando te cruzas con Pampita vos en los desfiles, en los eventos? No, todo bien. Buena onda. Sí. Sabe que sos la hermana. Sí, sí, no, siempre muy buena onda cuando me ha hecho notas la mejor. Nunca te dijo, me bajó de la tapa, como le dijo ayer a tu hermana. No, 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 conmigo siempre fue muy correcta, todo bien. Ahora, vos también tuviste un momento tenso con Nicole, después se amigaron, a las también. Sí, bueno, como todos con sus hermanos, me imagino, no sé, acaso sin más carmeninas. No, pero al ser famosos... Sí, obvio, lo nuestro fue un poquito más público, un poco más feo, pero bueno. Hoy están bien. Sí, súper. Ahora me vas a contar cómo la viste ayer a tu hermana y cómo hace para contenerse porque no se le movía un poco. Es de las mías. Muy profesional. Somos todos muy alemanes. Vamos al móvil porque Maite está con un vecino de Pampita que la defiende, me dice Maite. Maite, adelante. ¿Qué tal, Ángel? Si estamos con Eduardo, que es un vecino que vive justo enfrente, que ve siempre todos los movimientos, que me decía recién, siempre seis y media, ya se ven las luces prendidas. A veces sale ella a llevar a uno de los chicos al colegio, otras veces manda a sus empleados. Eduardo, ellos ya te están escuchando. Me decías que hoy Movimiento no viste. No, no. Hoy solamente a la mañana así estaban todas las luces y después, no sé si las llevó el chofer o al colegio, pero yo no la vi ella esta mañana. Buenos días, Eduardo. Debe estar enojada con vos, con Polino. Sí, seguro. Con todo, con todo. ¿Vos sabés qué? Ustedes tratan re mal. Hay que decir la verdad. Y sobre todo, la cotorra esa que hemos tenido, ¿cómo se llama? ¿Cuál? La mujer del jugador. ¿Está enojado? ¿Canina La Torre? La cotorra. La cotorra. Eduardo versus La Cotorra. Que va a Megatlón, que va a Megatlón a ser quilombo a defender a la madre porque de otra que irán ver a como ella. ¿Eh? Decir, decir que... Es así lo que le digo. Yo no voy a Megatlón, señor. ¿Por qué no callo la boca y va a agredir a otro lado? Sí, fuiste a Megatlón a defender a tu vieja. Yo estaba en la clase cuando entraste gritando todo así como sos vos. ¿Cuándo? Y tratando mal y te olvidaste que vos sos una mujer. ¿Cuándo? Sos una mujer. ¿Cuándo? Hace un par de años atrás. No, no estoy loco. Está inventando, señor. Bueno, esta Pampita la ve habitualmente. Yo a Pampita la veo. Sí, la veo trabajar, la veo ir a la verdulería, salir con los chiquitos, ir a comprar. Así hace una vida de una mujer normal. Pero me parece que a ustedes les rompen mucho las bolas. No quiero, no quiero, señor. Disculpen el término. No quiero, señor. Eduardo, ¿desde cuánto hace que vivís ahí? Y hace como 10, 15 años. O sea, la conocés desde que llegaron al barrio. Tranquilo. ¿Cómo? La conocés a Pampita desde que llegó al barrio. Sí, 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 sí. Conozco cuando estaba con el marido, que no era un mal tipo, también saludaba, agradable. Bueno, pero lo que pasó entre ellos, yo me separé tres veces, así que te imaginás de... Claro, tenés las tuyas también. Pero tratarla, claro, tratarla mal, como hablan así con tanta facilidad la televisión, la verdad que yo comprendo que es un show. Escuchá, Memoria Casano es un show, ¿viste? Así que es fácil. Ahora, Eduardo, ¿cómo es como vecina Pampita? ¿Es solidaria? O sea, Pampita es una macanuda vecina. Te voy a decir más. Sí. La verdulería de acá, una cuadra, que está acá en juramento. Y el otro día la vi a Neki. Sí. Que también va a comprar ahí Neki. Es verdad, es verdad. ¿Y qué onda Neki? ¿También es una loca Neki? No. No, no. Muy buena onda. Neki me parece una mina agradable. Muchas gracias, señor. Algo hay detrás de Neki que le pega a Pampita. ¡Oh! Hoy, señor, la dejó. Te quiero, te quiero, Eduardo. Vení todos los días. Pero, perdón. Yo a Pampita la conozco y he hablado muchas veces bien de ella, pero también hablo bien de Nicole, que es una excelente compañera, Nicole. Y sí, está bien, pero... Pero, ¿por qué tiene que ser River o Boca, señor? Realmente, realmente... No, nadie es River o Boca. Usted ya se ha dicho River o Boca tratándola como la otra. Cada una tiene lo suyo. Usted sabe que Pampita se iba a levantar y ir cuando el marica este de Paulino le dice a... No, señor, no diga así. Disculpame lo de marica, porque si no me van a acusar de que yo viví este sectario. Y sí, porque la verdad es que lo digo bueno. Usted defiende a Pampita agrediendo a todos nosotros. Eduardo, me quedé con una pregunta pendiente. No, yo defiendo a... No, no, no se peleen con Janina. Tengamos la mañana en paz. ¿Qué compra Neki en la verdulería? ¿Chusmeaste? No me la imaginaba Neki en la verdulería. ¿Vieron? Sí, ahí la del boliviano, y que tiene muy buena mercadería. Es verdad, es verdad. Una cosa. No solamente va Neki, ahí va Guillermo Vila, que vive acá. Ah, no lo vi. Guillermo, ¿qué onda? Vive en la ventana. Este es un barrio de artistas. Sí. Un barrio de artistas. De artistas y un chusma que es usted. También vive cerca el mercenario Joe. ¿Quién? ¿Sabés quién es el mercenario Joe? ¿El mercenario Joe, el de Titanes de la Ring? ¿El mercenario Joe? Ay, no sé quién. No, sí, Real. ¡Mercenario! También vive en el barrio. También cobró Real. También vive en el barrio, es cierto. Acá se enojó el muchacho que trabaja con él, pero él no tiene nada que ver, es un trabajador. Y qué onda, a Real y a la Canfer, ¿también los ves? Los cagaron a trompa. No, a la Canfer la vi una vez sola con él. ¿Y qué onda? ¿No es mala verdulería? No, a Real un día fue al almacén y un poco más los negros que trabajan en el gol los cagaron a paro. Los negros que trabajan en el gol. Los negros que trabajan en el gol. Vamos a la mañana. Eduardo. Sí, a través. Escuchame. Eduardo, gracias por el móvil. Gracias por el móvil, Eduardo. Te mando. Bueno, ya te envíen a Pampita porque va a venir la barra de excursionitas. No sé si es amenaza y nadie. Ya no sé qué sé. Yo lo quiero. Eduardo el barra brava de nubes. Ella me critica a mí por defender a mi mamá en un gimnasio que no sé de qué habla. O sea, si defiendes a tu mamá está mal. No sé, no sé, me he perdido. Bueno, Maite, en un ratito buscame a otro vecino, así como este, por favor, Maite. Otro así. Que vaya verdulería. Ángel, te superamos, mirá que yo siempre te halago la destreza que tenés para estos personajes tan... No, me encantó. No, ya sé, pero... No me lo imaginaba, Necky, la verduletita. Puede ser el marido de la quinta. De la quinta. Como Pampita voy al supermercado, a la tintorería, a la verdulería. Llego a mis hijos al colegio, los llevé toda la vida. El barrio, es decir, lo mismo que hacen... El mercenario Joe era uno de titanes. No, no, perdón. ¿Ese barrio no puede venir el señor? Lo mismo que hacen todas las mujeres. Ese barrio está lleno de famosos y tiene este chusma, que es un genio. ¿Qué barrio es? Se la pasa todo el día a la puerta. Un buen vecino, solo le molestan los maricas, los bolivianos, los negros. Este es amigo a la barra de excursionistas. Un país de buena gente. Lo barra brava no le molesta. Bueno, dice que lindo. Una caja de sorpresas, nunca sabes cómo va a terminar. Si no, por ahora estoy calladita. Bueno, Nicole, ¿es una perra o es buena gente? No, es muy buena. ¿Por qué Pampita dijo que la bajaba, que la dejó toda pintada y maquillada y la rajó de una tapa? La verdad que no sé, por lo que sea, han hecho tapas juntas. Sí, han hecho unas cuantas. O sea, que están las tapas. Pero si hay algo que te puedo asegurar es que mi hermana jamás, nunca plantó a nadie. O sea, que si mi hermana dijo que sí una tapa fue y la hizo y si dijo que no... Pero cuando toman mate, ¿no te dicen Pampita es una loca? ¿Qué mala compañera que es? No, no, para nada. No, es más, de hecho, a ver, yo lo que creo es que se sorprendió porque Pampita en las notas venía diciendo que... A mí me sorprendió también. Que se podía llegar a mirar, que estaba todo bien y mi hermana iba a pasarla bien. Pampita en una nota anterior dijo eso justamente. Bueno, por ahí nos amigamos bailando y terminamos en una etapa juntas. Sí, mi hermana estaba con cero ganas de pelear. Entonces, bueno, de hecho, la respuesta fue como súper tranquila. Bueno, ya está. Vos la conocés enojada, Nicole. No es esto. No, es que por eso no estaba enojada. Es que no, no, no sé, me parece que no iba a confrontar y de hecho no confrontó. ¿Habías hablado? Obvio que va a responder si la barbea. Sí, vale, Nicole te responde. ¿Habías hablado ayer o antes de que empiece el bailando? Sí, 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 habíamos hablado. ¿Y qué decías? No, estaba súper contenta, súper pilas. De hecho, dijo, la verdad que no tengo ganas de ir a pelear con nadie, quiero ir a divertirme, a bailar. Después lloró. Bueno, yo hablé anoche, hablé anoche con Nicole. Después del programa, la llamé a Carolina, la llamé a Nicole. Carolina no contesta. Nicole me dijo que se había quedado mal con lo que le pasó a Pampita, que estaba contenta por cómo le había ido a ella con el puntaje y cómo bailó, pero que se había quedado angustiada por cómo la vio a Pampita. Sí, sí, de hecho, un poco lloró. La verdad que no, no, es como que estaba todo bien. Bueno, uno en confrontamiento, ellas dos, pero de repente tanta agresividad hacia Pampita y con temas tan delicados. La verdad que mi hermana se sintió en el medio de una situación incómoda y no le gustó. Claro, quedó en el fuego cruzado del jurado con Pampita. Sí, sí. Hay una cuestión que es clara, digamos. ¿Cuál? Acá el gran problema es que lo que dijo Polina... Los maricas, los negros y los bolivianos. No, no, eso fue al final. Eso fue al final. Y fue lo que le hizo detonar. La palabra china. Yo no sé si fue la palabra china o la palabra mentirosa. No. A mí fue mentirosa. Vos estás con el tema de la mentira con Pampita que pasa. Porque a Pampita le irrita la mentira. Eso es de ya. Pero hay un tema que es, cuando vos sos la víctima de una situación, y es claro que en toda esa situación la víctima fue Pampita. Claro, y ahí la... En la de Benjamín y China, decís vos. Exactamente. Que digan que la otra, la que era la otra, termina siendo la víctima y vos sos la victimaria, es terrorífico y te pasa un montón de veces. Entonces digo, me parece que en realidad... Para mí lo que me extrañó es que la misma Pampita había dicho ayer que este tema para ella era parte del pasado, que lo había superado y evidentemente ahí se dio cuenta que no había explotado. No, pero por eso, yo entiendo eso, digo, me parece que ella sentía que lo tenía ya como superado o por lo menos se lo aguantaba y ayer cuando le removieron la historia, cuando Polino le tiró por la cabeza todo... Pero no es que se la removieron y se la contaron al revés. O sea, vos sabés cómo son las historias contadas al revés. No tuvimos. Ya sé. Bueno, pero tal en pareja, no es una loca que se inventó una aventura, chicos. A ver, mi cuña está con la china. No es que se lo hicieron para mí. Más allá de lo que pasó en el motorhome, que lo saben ellos tres y los que lo contaron. Pero la historia es una. Digo, me parece que a ella le volvió a entrar toda la historia por la cabeza y por eso explota, se desborda y antes de pegarle a Polino o decirle algo feo, se fue. A ver, yo creo que... Perdón. Yo creo que evitó Pampita desbarrancar ayer. Y ahí la rebajó Pampita. Sí, se cayó la baja, pero porque yo creo que acá hay toda esta zona gris que nosotros podemos discutir más o menos dos meses, tres meses, digo, la relación era cierta. Había empezado, no había... Sí, pero no en el momento que estaban casados. A ver, si se dieron el primer beso una semana antes, una semana después, era una relación que ya había empezado cuando... A mí lo que me parece, Carmela, es que primero... Entonces, que te digan que te lo nieguen en la cara cuando es una relación, que efectivamente... Pero, porque te digan que después te digan, vos la quisiste ensuciar, vos la quisiste ensuciar, ¿qué fue lo que le dijo Polino? A mí lo que me parece, Carmela, que más allá de eso, digo, ellos comenzaron una relación estando separados, hacían siete meses que estaban separados, yo creo que una separación en tal caso, las víctimas son los dos, porque los dos terminan rompiendo un proyecto que habían soñado juntos. Y lo que me parece que es lo que molestó a Pampita ayer, es que es la primera vez que alguien le dice en la cara, porque nosotros acá debatimos, como vos decís, más gris, menos gris, no fue tan así, no tenía la palta, no tenía la manta. Acá le están diciendo mentirosa. Eso puede ser. Es la primera vez que la enfrentan cara a cara a vivo en un programa, ya ahí coincido. Pero pará, Polino piensa eso, porque es amigo de la China Suárez, y la China Suárez le debe haber contado otra versión distinta a la que Pampita... A ver, Pampita a mí me contó una versión, su versión de los hechos, y la China y Benjamín tienen otra completamente distinta. Entonces, bueno, cada uno va escuchando y va evaluando. Igual la rebanco a Pampita porque ella estaba luchando por su matrimonio, sus hijas... No, sí, la rebanco a Pampita. El vecino dijo que no la va a estar como mujer. El vecino dijo que la criticá siempre. No, 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 perdón, no. Pero en esta sí que la rebanco porque ella estaba luchando por su marido, sus hijos, su familia, en ese momento. Pero honestamente, cuando uno se separa, vos podés luchar, tu marido puede no quererte estar con otra persona. Pero hay un momento. Bueno, pero la entiendo en su locura, de querer luchar por su... En su locura o en su momento de dolor, chicos. No, bueno, en su momento de dolor, te digo en su momento de dolor, por supuesto. Sí, pero sabés qué pasa, Nancy, vos decís en su momento de dolor y yo lo respeto, entiendo y estoy de acuerdo. Pero antes ella la expuso a Nicole a una situación también dolorosa porque Nicole estaba saliendo a bailar por primera vez. No hay comparación, no hay comparación. A mí me suena que es como la dueña de la pelota. Miren, el mensaje de Nicole, el mensaje de Nicole de hace un ratito, un tuit dice, fans agresivos y cero objetivos, abtenerse. Yo no abrí la pelea, yo no agredí, yo no falté el respeto a nadie, fui en paz y me saltaron al cuello. Claro, ahí está. Gracias. Está muy bien. Claro, a mí me parece que lo que... Por lo menos mi visión es que Pampita estaba como en son de paz, de repente la situación... Le saltó la térmica. Claro, se le saltó la térmica, salió con los tapones de punta, mi hermana... ¿Viste que había un momento como que titubeaba? Sí, fue muy bien así. Nicole arrancó con buena onda, quería como apaciguar el tema. Claro, mi hermana estaba buena onda y me parece... Me mintieron las dos que ya había pasado, que ya había sanado, no sé... No, pará, mi hermana ya le pasó. Ya no le importa. No, es que pasó hace un montón de años, fueron pavadas de chicas, me parece que bueno, Pampita se puso a pelear y de repente todos entraron a defender a mi hermana y que eso fue una compañera y que esto que no, y le empezaron a tocar puntos claramente, no sé... Y después con el tema de la separación, pum, explotó. En otro punto de la ciudad, en la casa de Pampita, está Nicole Neumann que va a hablar con nosotros en vivo, está Nati ahí con Nicole, están en un evento, justo la encontramos a Nicole, vamos a charlar con ella, Nati. Hola Ángel, muy buenos días. En el barrio porteño de Palermo, efectivamente un evento y está Nicole con nosotros que tuvo la deferencia de poder atendernos. Hola Nicole, muy buenos días, ya te está escuchando Ángel. Qué casualidad. ¿Cómo estás Nicole? Hola, buen día. Te extrañamos acá en el panel. ¿Cómo vas? Hola. Ay, sí, la pasé también, me re divertí. Tenés que volver alguna vez. Bueno, ¿estás en la presentación de la ropa de Sofía, Sámolo? De la colección cápsula de ropa de Sofía Sámolo, sí. Bueno, juntas, juntas, son dinamistas. Escúchame, ¿cómo quedaste ayer después del bailando? Hay un pelo acá volando. Fue una mezcla de sensaciones, la verdad. Fue como todo un shock. Me quedé con todo así como, ¿qué pasó? La coreo que nos salió, te lo juro, más linda que nunca. Increíble, nunca bailaste tanto. Y bueno, estuvo buenísimo porque se... Divino. No, te juro, estaba feliz. Y siempre me pongo muy nerviosa en meterme en las piernas, y me olvido pasos. Y fue como que salió todo más perfecto que ningún ensayo y terminé y dije, ¡guau! Y bueno, gracias a Dios se vio... El jurado lo vio y se vio reflejado en el puntaje. Ay, perdón. Tosé, tosé tranquila. Agua. Tosé tranquila. Agua. Que se recomponga, Nicole. A ver si nos muere, Nicole. Se nos va Nicole. Hoy es un día complicado. Espera que vamos a conseguir un vasito de agua. Conseguile un champán. A ver si... Ay, ayer, viste que anoche estaba que me va a media... Venía agitada. La despedimos al hijo de la camina. Ahí está. Un poquito de naranja. Un poquito de naranja. ¿Estás bien? Sí, pero me atoré, no puedo hablar. Espampita. Espampita. No, traga, traga tranquila. Te juro que yo no iba para hablar de ella ni en Pepe. De hecho, no es lo que hice. Así que también me sorprendió eso como... Se me hace como un ataque de golpe, que tampoco me... Pensé que por ahí como que me esperaba más que por ahí, no sé... Una mala nota. Me diga cosas más o menos buenas y me ponga baja nota, más por ese lado. Me quedé como sorprendida con todo. Fue como todo así un shock. Hasta te puso un 10. Hasta me puso un 10, que también me shockeó después de todo lo que pasó, que me quedé súper angustiada. La verdad es que me angustió porque... ¿Lloraste? Nada, sé que es una persona que pasó por cosas... Sí. En el corte lloré. Soy mucho más sensible y vulnerable de lo que pienso. Y la verdad es que realmente lo que le había dicho antes de que pase todo, que la respetaba como mamá y como mujer, es verdad, desde ese lado hoy en día. Y justo salió como todo ese tema a la luz y me sentí mal de verla con esa angustia por todas las cosas que pasó ella y que yo no tenía nada que ver porque no lo dije yo, ni nunca apunté a nada de eso, ni fui yo la que salía al cruce, a la pelea, pero bueno, mal que mal estuve ahí metida en el medio. Pero, Nicol, cuando Carolina te dice, bueno, gracias a todo lo que dijiste de la apertura, estás acá hoy bailando. No, me pasó lo que respondí, que yo ya soy Nicol hace un montón, estuve en varios bailando, no es el primero que estoy gracias a ella. Y, no, en ese sentido me pareció que está en una posición un poquito, soy el centro del mundo, todos se cuelgan de mí, media complicada, me parece que ahí, cuando uno está en ese lugar, en el ego, es complicado. Yo, la verdad es que no, no sé, no estoy pendiente del resto, hago mi trabajo, intento pasarla bien, mi idea no es que me voy a darme con nadie, pero bueno, obviamente, si me dicen algo tan delirante, la primera no la contesto, la segunda no la contesto, la tercera la voy a contestar. Ella también te acusó de haberla bajado de una etapa, que ella ya estaba lista, maquillada, vestida, y que se tuvo que ir. ¿Cuándo fue eso? Me encantaría saber, no, es que nunca fue. Ah, no fue, no fue. Por eso, me encantaría, no, pero jamás en mi vida. La única etapa que se arregló que íbamos a hacer juntas, Es esa que da vueltas, la rubia y la moroche. Es esa que da vueltas, claro, tal cual. No, no sé, no sé, no sé de qué habla. Me llama la atención. Nicole, acá está tu hermana, con nosotros, que nos cayó justo en el día indicado. Hola, hola, seguí ahí, sabía que iba, pero no sabía si seguía ahí o no. Acá estoy, acá estoy. Me maquillé de vuelta, me peiné, vestí a la chiquita, la dejé en el jardín, salí corriendo. Claro. Hablale, saludale a la pobre chica. Hola, Nikki, ¿cómo estás? Nada, ya hablé con ella, ¿no? ¿Cómo va? Felicitarte por anoche, me parece que estuviste divina, increíble, y me gusta nada, me gusta que la gente pueda ver cómo es, que es una persona sensible, normal, como todos. A mí me encanta, porque las conozco a las dos, y me caen bien las dos, que se hayan reencontrado, después de tantos bolonquis, que hubo entre ustedes, que bueno, que finalmente tengan esta relación. ¿Qué cambió? Para que vuelvan a unirse, Nicole. Un placer. No, en realidad creo que lo que no cambió nunca es la esencia, ¿no? El cariño, el amor que uno se tiene, porque obvio, más allá de cualquier cosa que pueda pasar, somos hermanas, y siempre va a estar esa sensación de tener ganas de estar juntas, de compartir juntas, y más hoy que somos madres, que tenemos hijos. ¿Los chicos las unieron? Se adoran, la pasan... Sí, sí, yo creo que sí, re. ¿Sí, sí? Sí. Fue, los chicos fue fundamental, ¿no? Yo estoy enamorada de mis sobrinas, mis hijos aman a su tía Niki, nada, la verdad que nos llevamos muy bien, bueno, fueron cosas, nada. ¿Y cuál es más calentona de las dos? ¿Quién reacciona primero? No, las dos, las dos somos calentonas. Igual ahora estamos muy mansas, la maternidad nos amasó mucho. Es que eso es lo que pasa. ¿Cómo sos enojada, Nicole? Porque no te vi muchas veces enojada, casi nunca creo. Oh, no me veas, porque no me enojo mucho, pero cuando me enojo... ¿Qué te saca? ¿Qué te saca de Kishi? ¿Qué te saca de Kishi o las injusticias? No, y después soy un poco como ciclotímica, y si me agarrás cruzada, me dijiste algo que no me gustó, y por ahí salto así, medio lechita hervida también. Digo, así nos vamos preparando para el rock, el próximo ritmo, te vamos buscando, a ver cómo te hacemos saltar. Escuchame, Nicole. No, es un chiste. Cuando saliste... Qué guacho, me estás sacando info para después usarla. Claro, te estoy usando. Escuchame, cuando saliste anoche, ¿le fuiste a golpear el camarín a Pampita? ¿Pensaste en llamarla? No, ya se había ido, por un lado, y por otro, lo que pasó no se lo generé yo, y tampoco qué le voy a decir. Digo, no, yo fui el son de paz, ella salió a atacarme, y bueno, nada, fue su postura. ¿Y con Polino hablaste? No sé, no, no, no hablé con nadie. No, no, hablé con mis amigas que estaban ahí apoyándome, porque por un lado como que me sentía mal, por otro, quería disfrutar de todo el puntaje y el baile, entonces, bueno, fue como que estaban ahí para, ellas lo que me decían era eso, relajá, vos no hiciste nada, disfrutá tu puntaje, disfrutá lo que vos hiciste, que fue el baile que te salió divino, y traté como de focalizar en eso. Nicole, a Ángel no le cerró tu respuesta con respecto al poroto. Ah, sí, lo conté hoy. Porque dice que algo pasa, y acá Noé dice que hace unos días en Instagram pusiste como una frase rara, como que estuvieran en crisis. No, no, pongo frases todo el tiempo, no sé, frases que me gustan, que me inspiran, o que las leí, me gustan, y que por ahí pueden inspirar a otros, y las subo, pero, no, está todo bien. Pero no estás en crisis. No. ¿Y por qué cambiaste el usuario, me intriga, por qué cambiaste el usuario de Twitter, que antes era Niki Cubero, y ahora es Nikita Neumann? ¿Por qué cambiaste el usuario de Twitter? No cambié el usuario de Twitter. Ah, ¿no? ¿No era Niki Cubero antes y ahora es Nikita Neumann? De Twitter y el de Instagram sigue siendo Niki Cubero. Ah, bueno, nos quedamos tranquilos entonces, Nicole. ¿No? Porque acá Pampita nos dijo, ¿por qué me lo hayan cambiado? Pampita nos dijo, somos un programa de pavadas, investigamos estas cosas. No fue muy contundente. Nicole, gracias por estar ahí, te mando un beso grande, y bueno, nos vemos ya al puntaje, el puntaje más alto, te van a odiar todos los que vienen desde el principio de año. Perfecto. No, bueno, fue un buen debut, nada, es un ritmo que me gusta, en una época hacía Lamba Su, que entonces por ahí tengo como esa cosita de la, de la ondita, pero vamos a ver qué pasó en el resto. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias Nicole, te mando un beso. Beso enorme a todos, gracias. Un beso. Bueno, vamos a ver ahora si se reencuentran en la sentencia. ¿Vos decís que por ahora el camarín está vacío? No, por ahora Pampita está fuera del bailando. Ah, Pampita, por ahora, está fuera del bailando. ¿No le dijo que no volvía al chato y a Jope? Ahora voy a contar en el próximo bloque qué dijo Pampita, pero yo les adelanto que está fuera del bailando hasta ahora, y ya se está pensando en un reemplazo para esta tarde, porque esta tarde hay que grabar. ¿Graciela está con el bolso en la puerta de casa? Si ella no va, hay que grabar igual. ¿Se está haciendo la reina de la tarde? ¿Se graba? Se hace el bailando. ¿Cinco y media? ¿Cinco y media? ¿Cinco y media de la tarde se graba? ¿Quién dice cinco y media? Dice siete, seis. Bueno, ya que van a estar todas horas para convocar a alguien. Todo vamos viendo. Pero Graciela Alfano está de viaje, así que Graciela Alfano está de viaje, problema número uno. ¿Nacha? Nacha está de viaje, está volviendo, pero no llega para hoy justamente. ¿Y entonces? Están buscando un perfil... Laura Fidalgo podría ser, que perdió la final con ella. No la veo. Bueno, perdió la final con Pampita, por ahí. ¿Qué perfil? No la alcanzo, no alcanzo. ¿Qué perfil están buscando? Ay, no, me duermo, me duermo con Laura Fidalgo, por favor. ¿Qué buscan? ¿Cuáles son las opciones? ¿Algo tipo Ollo? Están buscando un perfil muy determinado. No, Ollo justamente... Muy determinado. Así como el vecino de Pampita, están buscando algo así... Efervescente, quería las cosas de manera sutil. Ay, Janina. Que vaya Janina. Santa. ¿Se han barajado nombres ya? ¿Qué? ¿Se han barajado nombres? Se han barajado nombres. Me gustó lo de barajado. La palabra barajado estuviste toda la noche buscando... Para perder el hombre mujer. Muy fantino lo de barajado. Bueno, nos vamos al corte, ya seguimos charlando con JJ y les voy a contar qué pasó en ese camarín anoche, qué dijo Pampita. Rompió todo, siendo ella, agarró los pelos a alguien. ¿Y qué perfil, qué perfil... No, porque el chat dijo que tienen pelo... Es verdad. ¿Qué perfil están buscando para reemplazar a Pampita jueves y viernes, por lo menos, y quizás de ahí en adelante. Cortes, ya veremos. Qué lástima que pasó el ritmo libre ya, porque si no podían bailar las dos hermanitas juntas. No, 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 yo soy de madera balsa, no, es desastre bailando. Le pongo garra, me divierte, pero no, no para bailar. Podés ir a aprender ahí como fueron un montón, un montón, aprendieron, menos Miriam, todos aprendieron. Le voy a arruinar el ritmo de mi hermana. Y Janina tampoco. La tiro para abajo. Ni Janina ni Miriam pudieron aprender, pero bueno, otro mani aprende. Me gustaría que me veas ahora como estoy bailando. No, no, te agradezco, te agradezco, te agradezco. Corte volando, ya volvemos. Gracias al Palacio de la Papa Frita por el exquisito catering y a Ricardo Maidana, su dueño, por atendernos también. Vamos a ver la nota que hicimos con quién, con la China Suárez. Porque esta novela tiene varios puntos. Ayer estuvimos con la China Suárez y dice lo siguiente. Hacía notas que no te veíamos, China, te extrañamos un poquito. ¿En qué te estás dedicando? La verdad que no sabemos nada. Nada, estoy haciendo una película, estoy mucho con Rufy, pero sí, estoy más tranquila. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿China? ¿Cómo? ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Te cansaste de críticas? No, es lo que pasa, sí, hay mucha como violencia y a veces le cuesta como darle el importancia que realmente tienen y te equivocás y te angustias o te da bronca, pero nada, corté por lo sano. Estoy tranquila, sigo comunicando lo que quiero comunicar porque hay chicas que me siguen y las quiero, pero nada, eso. ¿Estás más tranquila con la prensa ahora que salió de lo de Benja? ¿Tuvimos con los hijos de él, muy cariñosa? Está buenísimo eso, ¿no? Que realmente todo más tranquilo. Sí, bueno, está todo muy tranquilo por suerte, pero yo soy siempre tranquila en general, salvo que me faltan respetos. A veces preguntábamos y a por ahí te incomodabas y ahora es como más tranquilo todo. No, aprendí a decir lo que quiero decir y hasta dónde quiero contar, nunca doy detalles y no tengo ningún problema con eso, estoy acostumbrada y es como parte del trabajo y también lo valoro porque muchas veces son los que apoyan el trabajo y son los que van al cine y comunican, así que no les tengo bronca ni mucho menos, pero sí, si viene un desubicado, obviamente que no, no sé, no puedo carentearlo. ¿2017 va a ser ficción en televisión? No, por ahora no, ahora empieza otra película, una participación y en la vez que viene hay también otra película dando vueltas, por suerte. ¿Tenés ganas de ser nuevamente madre? Ahí estamos. No, todavía no, estoy disfrutando mucho del crecimiento de Rufi, ya tiene tres años, está divina y me completa, así que no. ¿Vas a tener ganas de ir acá a Los Paz? Hace un tiempito, China. ¿Cómo vos? Está bien embarazado hace un tiempito. Varias veces, sí, pero bueno, acá estoy. ¿Tienes que casarse? No tuve nunca como el deseo así de casarme, si se da en algún momento de mi vida, ojalá, pero no. ¿No manita? Sí, pero no sé, no sé, me agarraste pero venía. La familia ensamblada, digo, ¿cómo se lleva adelante? Bien, todo muy bien. ¿A su fin era Carlos Paz a ver al padre? me imagino. Claro que sí, a donde vayan sus papás. ¿Vas a ir vos? No sé si va a estar trabajando, pero obviamente que ella va a estar a donde esté su papá y su mamá siempre. Gracias. Bueno, ahí estaba la amiga de Polino en conferencia de prensa para todo el país. Bueno, tiene tonadita chilena. ¿Qué? Tiene como tonadita chilena. Se le está pegando la tonadita. Me parece, ¿no? Que tiene como se le está pegando ahí. Dicen que la aman los chilenos. ¿A quién? A la china. ¿A quién va a enojar más a Pampita? No, sí, bueno, pero... Sí, la conoce. La familia la conoce. No, 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 los medios allá... Sí, sí que la conocen. Sí, sí que la conocen. Sí, sí, sí. ¿De dónde? Del hilo rojo. Por Benjamín, por el hilo rojo, pero... Le fue bien en Chile. Marengo dijo que le fue mal. Como la novia, la nueva novia de Benjamín. Marengo dijo acá que al hilo rojo le dio muy mal. Bueno, ya va, chicos. Pero es lógico. Marengo es nuestra embajadora. Bueno, a ella le fue bárbaro con el hilo rojo. Bueno, Gigi, sos una de las pocas invitadas que salió Leesa. Te llevas la foto con Pampita. Bueno, voy a reaccionarlo. Gracias. Gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Gracias por venir. Nosotros nos vemos mañana a las 10.30 como siempre. Recuerden que en nuestro Twitter si nos quieren insultar, discriminar o todas esas cosas lindas como el amigo de Janina, nos pueden hacer arroba losángeles guión bajo ok. Nos vemos mañana a las 10.30 como siempre. Pero a ustedes les encanta la pavada. Pero a ustedes les encanta la pavada. Pero a ustedes les encanta la pavada.